Hoy te dejo, cuando te quiero, amándote hasta mi vida Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre, tuyo en el bien y en el mal Hoy te dejo esto, cuando te quiero, amándote hasta mi vida Hoy te prometo, cuando te quiero, amándote hasta mi vida Muchas gracias, muchas gracias